No debería sorprendernos que la actriz Alma Hayek y su multimillonario marido francés François Pinot vivan como la realeza. La pareja mantiene una colección de casas repartidas por todo el mundo desde Londres, París, Los Ángeles y más. El año pasado se informó que Salma y François se mudaron de su mansión de Bel Air y que tenían planes de demolerla y construir un palacio del tamaño de un monstruo de más de 1579 metros cuadrados en su lugar, que aparentemente todavía está en construcción. El día de hoy echaremos un vistazo a algunas de las propiedades que comparten Salma y su esposo, incluida la encantadora cabaña de Hollywood que alquila, la finca de Bel Air y más. Incluso encontramos los listados. Así es que prepárense que este video va a estar muy bueno. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y he vuelto con otro house tour, esta vez hablando de las propiedades que tiene una de las actrices mexicanas más guapas, queridas, populares y millonarias del mundo, Salma Hayek. Ella, su esposo y su hija tienen un montón de propiedades lujosas que llaman hogar y como mencioné, en este video hablaremos de tres de ellas, incluida su casa en Bel Air y más. Espero que el video les guste, los entretenga e informe. Si es así, háganmelo saber dándole mucho amor. Síganos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién o qué quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Como siempre hago en estos videos, primero hablemos un poquito acerca de Salma. Salma Hayek-Pinot es una actriz y productora mexicana y estadounidense que comenzó su carrera en México, protagonizando la telenovela Teresa. En 1991 se mudó a Hollywood consiguiendo papeles en películas como Desperado, From Dusk Till Down y más, lo que la llevó a la fama mundial. En 2002, Salma tuvo una gran oportunidad interpretando a la pintora mexicana Frida Kahlo en la película Frida, donde fue nominada a muchos premios y además también produjo esta película. Frida fue un éxito tanto con la crítica como comercialmente. Desde entonces, Salma ha tenido éxito protagonizando un montón de películas y series como Grown Ups, Savages, Like a Boss y mucho más. Al momento de esta grabación, su patrimonio neto estimado es de aproximadamente 200 millones de dólares. Y aunque se casó con el empresario multimillonario francés François-Henri Pinot, y se dice que esta es una de las muchas cosas que atrajeron a François de Salma. Durante más de 20 años, la actriz nominada al Oscar ha sido dueña de un modesto bungalow de mediados del siglo en Hollywood Hills que alquiló en 2015. Se informó en ese momento que estaba pidiendo casi 10 mil dólares al mes por la propiedad y aunque no estoy segura de quién ocupe el lugar actualmente, Salma todavía es la dueña. La casa de más de 250 metros cuadrados es el lugar perfecto para empezar una vida en Los Ángeles. Está a solo 15 minutos de Sunset Strip y ofrece un ambiente relajado en el interior. La residencia estilo rancho de Salma está completamente amueblada para alquilar. Tiene 4 recámaras, 3 baños y está en poco más de medio acre de tierra. Está ubicada en el vecindario Outpost Estates lleno de celebridades y Salma compró la propiedad en 1996 por 537 mil dólares. En el interior hay una combinación de sala de estar y comedor que tiene una chimenea, pisos de madera y repisas de tablones de madera. También hay una pared completa con muebles empotrados y estantes abiertos así como espacio de almacenamiento cerrado. La sala de estar vecina tiene un techo abobedado y paredes de ventanales que dan a la piscina. La cocina aquí tiene un espacio para comer para 4 personas, electrodomésticos de acero inoxidable y un desayunador. Al menos dos de las habitaciones disfrutan de acceso a la terraza exterior a través de puertas francesas y la suite principal tiene un vestidor de dos niveles. El baño de color turquesa de la suite principal está equipado con una tina elegante con patas de garra y un tocador de madera. En la parte de afuera de esta casa de campo de Hollywood hay una piscina y una terraza elevada con azulejos con vistas a la ciudad y al cañón. En 2007 se informó que Salma invirtió más de 13 millones de dólares en una mansión de Bel Air Road que anteriormente pertenecía a Kelsey Grammar. Al momento de la compra la casa tenía unos 650 metros cuadrados con 7 recámaras y 7 baños. Pero las fotos que se publicaron en ese entonces eran de antes de que Kelsey Grammar viviera ahí. Entonces podemos afirmar que se realizaron cambios y actualizaciones antes de que Salma se mudara ahí. La casa de Bel Air Road está rodeada por algunas de las propiedades más caras e impresionantes de Los Ángeles y la propiedad ocupa casi un acre de lujosos terrenos con vista a la ciudad. La casa de Salma de la década de 1940 antes tenía características como techos abovedados, paredes blancas, pasillos soleados con un vidrio de piso al techo y una increíble piscina en la parte trasera. Salma y François remodelaron por completo la propiedad al menos una vez mientras vivían aquí y gastaron cientos de miles en la expansión y renovación del segundo piso. Más recientemente la mansión de estilo Cape Cod cuenta con más de 740 metros cuadrados con 9 recámaras y 10 baños, así como todas las mejoras modernas. Después de vivir aquí durante más de 13 años la pareja quería otro cambio. Salma es oficialmente una ex residente de Bel Air, al menos por ahora. En 2020 se informó que empacaron y se mudaron de la mansión con un ejército de trabajadores contratados que fueron para ayudar. Según los rumores, Salma y François se fueron después de presentar planes para demoler toda la residencia. Y su plan es reemplazarla con una mega mansión más moderna de 1.625 metros cuadrados. Si bien no se han anunciado públicamente si se aprobaron los planes, la pareja siguió adelante con la demolición. Los documentos presentados el año pasado mostraron que se trazaron planes para una casa residencial de dos pisos de casi 930 metros cuadrados sobre el nivel del suelo y 608 metros cuadrados por debajo del nivel. Una fuente familiarizada con el trato confirmó que Salma está detrás de todos estos planes, así es que supongo que tendremos que esperar y ver cómo se verá la nueva mansión cuando esté completa. Y antes de terminar hablemos sobre dónde se quedan Salma y su esposo cuando están en el extranjero. Bueno, al menos cuando están en Londres. Se dijo que la pareja se mudó de París a alquilar en el oeste de Londres en 2014 y en 2017 comenzaron a alquilar una casa de 14 habitaciones en Hampstead, que una vez estuvo ocupada por Justin Bieber. Esta encantadora finca se distribuye en tres pisos y tiene características como una piscina cubierta, gimnasio, cine en casa, bodega de vinos y cancha de tenis. La histórica casa fue construida en 1910 y renovada más recientemente, pero aún tiene una serie de características de época como esta amplia escalera. El comedor tiene capacidad para 10 personas y contiene algunas de las características originales de la mansión, como la chimenea de caoba. Mientras que la suite principal de lujo cuenta con una sala de estar separada. En el exterior, los terrenos abarcan 25 acres en expansión donde hay otra piscina en el patio trasero. Parece que Salma y su familia todavía viven de manera lujosa en esta mansión ya que compartió una foto junto a la misma escalera el año pasado. La estrella estaba destinada a mostrar su elegante atuendo en su publicación de Instagram, pero el fondo casi se robó el espectáculo gracias a las grandes escaleras de madera. La amiga y coprotagonista de Salma, Tiffany Haddish, también habló sobre cómo es quedarse en casa de Salma. En una entrevista con The Guardian, Tiffany dijo, cuando llegué a Londres me estaba quedando en la casa de Salma Hayek. Ahora es mi amiga. Llego ahí y su casa es como un palacio. Y luego dice, ok, elige una habitación. Y yo dije, en primer lugar, el hecho de que me digas que elija una habitación es increíble. Luego me muestra su armario y es lo más asombroso del mundo. Gucci. Lo que sea, todo. Y yo dije, dormiré aquí. Y con las fotos que he visto, realmente parece que la casa de Salma en Londres es como un castillo. Así es que creo que con eso pondré fin a este house tour. Después de ver tres de las propiedades de la actriz Salma Hayek, ¿qué les pareció? Creo que todos estos lugares son elegantes y con clase como la actriz y no esperaría menos de ella y de su multimillonario esposo. Si tuvieran que elegir cuál sería su propiedad favorita. Creo que todas son hermosas, pero aún tenemos que ver cómo se verá la nueva mansión de Bel Air, que seguro será espectacular. Personalmente soy fan de la propiedad de Londres porque es enorme y tiene mucha historia y eso siempre es interesante, especialmente todas esas características de época. Pero asegúrense de decirme en la parte de los comentarios cuál es su propiedad favorita y de quién o qué les gustaría que hablara en los próximos videos. Asegúrense de suscribirse, compartirlo y prender la campanita de notificación. Por lo pronto yo me despido pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!